La luna ha despertado nuestra curiosidad e inspiración desde que fuimos conscientes de su presencia. Desde pequeños aprendemos que existe el día caracterizado por la luz del sol y la noche por la aparición de la luna. Entonces... Puede pasar que en días soleados no solo esté visible el astro rey, también es posible que la luna esté presente en el cielo diurno. La luna orbita nuestro planeta y a medida que completa una revolución alrededor de la Tierra va cambiando sus fases. Y esto se debe justamente a que parte de la luna es iluminada por el sol. Después del cuarto menguante, que es justo cuando vemos solo la mitad de la luna, esta va acercándose a la fase de luna nueva, que es cuando desaparece de nuestro horizonte y no la podemos ver. Esto sucede justamente cuando la luna se pone frente a la Tierra con respecto al sol. Así que durante todo este periodo, entre el cuarto menguante y la luna nueva, es posible ver a la luna durante el día. Pero si es tanta nuestra curiosidad, no tenemos que ser hombres lobos, lunáticos, poetas, ni viajar a ella para poder apreciarla. La luna nos acompaña todo el tiempo, así no la veamos. La luna nos acompaña todo el tiempo, así no la veamos. La luna nos acompaña todo el tiempo, así no la veamos.